Yo te pido que el Señor consagre esta mesa Dios yo me doblo aquí de rodillas y levanto mis manos al cielo Poderoso Dios, Dios que creó la luz Cuando las personas vengan este viernes y pongan sus manos sobre esta mesa Señor que ellas sean libres de todos esos males que han vivido Esta mesa está bendecida y consagrada Y que este vaso con agua sea para esta persona un aliento, una esperanza de vida En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Beba del vaso de agua y reciba fuerzas y reciba vida ¿Su nombre? Deyanira ¿Qué pasó? Hace un mes traía un dolor de ovario y la semana pasada me hicieron un examen y todo me salió bien Y toqué la mesa y me sentí bien ¡Gracias! ¡Gracias!